muy buenas que tal estáis bienvenido de nuevo al canal vuelvo a tener can antes que nada agradecer a los desarrolladores por facilitarme un código vamos a ver qué tal el jueguecillo no sé si es un platino asequible o no asequible ya estoy de vuelta con la camp porque ya me ha llegado del ordenador pero no sé si realmente está arreglado un momento un momento un momento crack hola a ver pero como un momento aquí vale es que la cruceta la cruceta no va vale vamos a bajar un poquito que no quiero quedarme el sordo vale como los idiomas esta gente se lo hace en inglés y en polaco creo y bueno vamos a empezar el juego vale vamos a ver witchcrafty he vuelto me han arreglado el ordenador me han hecho cambios de plaques y cambios de fuente de alimentación y no sé yo si se ha arreglado o no se ha arreglado ya probaré en algún directo oculto ya os iré contando pero por lo menos las grabaciones con can y tal vuelven así que vamos al lío vamos a empezar un nuevo jueguecillo vamos a ver qué tal hello river vale el lector vale parece que es un jueguecito de magias vale vamos a ir viendo a ver qué nos encontramos no sé yo ahí está bueno vamos al lío y ahora qué hacemos he dormido demasiado vale podemos ahora mismo saltamos en la equis vamos a ver los trofeos como siempre no hay 30 trofeos que tiene pinta de que va a ser un platino larguillo tiene pinta de que va a ser un platino larguillo conexión a todas las las vidas conexión a todos los maná conexión a la primera botella no sé yo vamos a ver hay una opción hay una opción de ver todos los trofeos pero me tengo que salir de aquí pero vamos a ir dándole para adelante vamos a ir viendo a ver qué nos encontramos vale capítulo 1 crack máquinas qué hago ok primer trofeo fácil asequible vamos a ir avanzando vamos a ir viendo en principio los tutorial los primeros pasos las impresiones y si vemos qué es es asequible ahora mismo no tengo poderes ahora mismo no tengo nada vale ok vamos a ir conociendo a toda esta gente me parece que eso es ok muy interesante todo ya dos trofeos para empezar así por aquí hay alguno más parece que no vale para que ya me damos hostia aquí hay pinchos locos o happen para ya me pinchado tengo doble salto das vale 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 hay una gema voy a hacer un daje en el aire si vale perfecto la música la banda sonora la banda al círculo y a roll vale te reviento perro doble salto vale el tutorial de doble salto me lo podría haber explicado antes aquí ok vamos Leo uuuh otro trofeo let's go pero ahí tenéis que tiene pinta de que van a ser difíciles que va a ser bastante take a power en tu primer poder perfecto bola de fuego recibida y ahora aquí me lo van a explicar no let's go madre todos me los como todos let's go ah mira aquí podemos salvar el juego vale el juego salvado por si muero ¿puedo tirar algo? ¿tengo? ¿tengo ¿tengo refresco de poder? ¿tengo refresco de poder? no lo sé vale el cristal se ve interesante vale 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 en la fuente en la fuente perfecto ya ya la pillo vale la pregunta es ¿para dónde voy? the fuck es como una zona bonus ¿no? vamos a ir cogiendo tiene pinta de que vamos a tener que coger x número x número de de me voy a caer loco x número de cristales para conseguir también el platino no sé realmente si va a ser asequible os lo comentaré vale me gusta mucho la banda sonora es una banda sonora en plan arcade guapita ¿eh? ah coño que aquí hay pistales tío vale he conocido a otro pero 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 y el menú tío ¿puedo volar? ¿qué haces? muy bien me ha dejado aquí una escoba pero no puedo cogerla ¿qué hago tío? ¡gripollas! explícame algo no puedo tío no puedo tío estoy troleando ¿eh? asquerosa ah me persigue vale me tengo que ir porque se ha bugueado ¿se ha bugueado? ah vale en el escape vemos el menú se ha bugueado tío what the fuck que bien tío se ha bugueado ¿vale gente? hago mi vida vale lo bueno es que puedo volver puedo volver porque tampoco quería dejarme nada atrás por aquí vamos a hacer aunque sea el primer capítulo ¿vale? ¿vale? ¿aquí abajo hay algo? sí vale me puedo seguir bajando esto lo puedo romper vale si puedo ¿qué haces loco? me ha quitado media vida hijo de puta vale 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 me encanta la música tío de verdad me parece un acierto total leer lo que es hostia necesito voy a necesitar mucha fuerza what the fuck ¿qué hago? me tengo que pirar guay tengo de nuevo que fallo tío me fallo eso tío ¿no? pero bueno yo imagino yo imagino que estará hecho por algo vamos para arriba vale vamos a ver me encanta me encanta me encanta la banda sonora tío de verdad no me moriré what the fuck y aquí ya no puedo caer aquí hay un fallo ahí en los píxeles voy a voy a probar ¿vale? me muero vale vale es cuestión de probar ¿vale? es decir no sé cómo funciona no es cuestión de ir probando vale sabemos que por ahí entonces no podemos ir pero sí hay que vale sabemos que por ahí no podemos ir es el típico juego en el que bueno podemos morir y volver no pasa nada vale perfecto ahora vamos a donde antes a ver si ahora no se nos queda bugueado ¿dónde fue? aquí delante ¿verdad? sí vamos a coger esto yo creo que el platino puede ser asequible no sé qué tiempo vamos a ver qué me dice ahora vale a ver ¿me cuentas algo ahora o no me quieres contar nada? te quema la casa tío vale ahora nada en esta zona se buguea esta zona se buguea tío un poco vale aquí abajo ya hay como un libro vale no vale para nada ¿no? vale podría seguir adelante claro podemos seguir adelante vale vamos a seguir adelante vamos a vale se gira un poquito pero bueno no me preocupa vamos a ver vale aquí hay algo puedo bajar aquí perfecto vale vale a ver no hay nada ¿por qué pone W? no entiendo no sé porque habrá enemigos o algo por eso pone W no lo sé vale aquí hay algo a ver si sirve algo por lo menos me enseña algo tener cuidado vale no me marca no me marca tío yo creo que esto sin embargo esto ya creo que no es un acierto no me marca no me marca lo que ya he leído ahí sí me parece un fallo creo que debería de a ver voy a ver una cosa a ver si es que yo entendí una cosa mal no 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 entiendo tío debería de marcarnos debería de marcarnos como que ya lo hemos completado tío aquí me puedo abrir vale aquí hay algo pero paso voy para arriba vámonos para arriba vale perfecto vámonos vale he jodido el mapa no es muy bueno vamos a ver que hay aquí vale el mapa no es muy bueno la verdad oh es esto ah vale tengo que abrirlo con fuego me imagino let's go un corazón perfecto vale tenemos ya perfecto cuidado aquí podemos morir vale 100 pasaría algo cuando lleguemos a 100 no nada ahora tengo un corazón lentamente es un huevo chulo por ahora parece que no requiere mucha skill vale segundo punto de guardado el primer boss let's go te reviento perro ven aquí crack ah hijo puta pero what the fuck un momento un momento un momento que alguien me explique tengo que hacer con el nota como le quito vida tío a esta gente vale ahora si se ha movido ¿qué hago? ¿qué hago? vale 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 vamos a estudiar al boss joder tío pues no es fácil gente no es fácil vamos a verlo vale ahora se pida ya se ve me cago en la leche pues no sé qué tengo que hacer ahora mismo con el boss me está rayando me está hyperrayando eso vale vale ahora sí vale llega a un punto en el que se pone como accesible vale ahora se queda ahí ¿cómo le doy? ¿cómo le golpeo? los bosses son los bosses son algo más complicadillo ¿pero cómo le pego? tío no sé cómo pegarle todavía tío se buggea de vez en cuando ¿por qué tío? el juego todavía no ha salido gente ahora sí el juego todavía no ha salido pero se buggea de vez en cuando tiene un buggeo raro no sé qué tengo que hacerle tío vamos a intentar jugar con un poquito de más calma porque ahora mismo no sé cuándo tengo que golpearle ya me ha quitado media vida vale vale cuando esté cansado supuestamente vale cuando esté cansado supuestamente es cuando puedo reventarlo vamos a probarlo a ver vale sí cuando esté cansado pero solo son varios golpes vale vale hay que esperar a que se canse ¿vale? no hay que tener ansia viva voy a ver a más mierda vale pero ya sí ya sí le podemos matar ya sí le podemos matar vale vale ahora sí lo mato sabiendo que tengo que esperar a que esté cansado vamos a jugarle con paciencia y lo reventamos hola crack y aquí de nuevo vamos a ver si se cansa vale sí ¿se cansa? no se cansa vale vale nada es fácil una vez que ya una vez que ya sabemos que hay que hacerle es fácil tenemos que saber que este cuando se canse lo podemos reventar y ya está ¿qué es lo que? pensaba que se iba a cansar vale me queda un toque vale vale ahora sí bastante asequible si sabemos lo que tenemos que hacer si sabemos lo que tenemos que hacer bastante asequible necesito un poquito de vida eso sí si la mierda vale perfecto pues hemos conseguido bastante yo creo que va a ser creo que va a ser pasarse el juego pasándonos el juego creo que vamos a tener creo que pasándonos el juego vamos a tener el platino gente llevamos 8 llevamos 8 trofeos tranquilamente yo creo que que pasándonos el juego yo creo que pasándonos el juego podemos tener el platino colecciona todos los corazones de char colecciona todos los manás de char todas las fuentes de maná el primer corazón para qué coleccionar todos pues no lo sé leer todos los libros vale yo creo que no no tiene por qué ser boo y everything cómpralo todo aprende todos los todos los lo diría todas las magias bueno puede ser asequible puede ser un platino relativamente asequible pero sí que requerirá un ratito bastante importante así que nada gente nosotros vamos a darle por aquí espero que os haya gustado si os ha gustado que le digan al like y compartan que os suscriban que es totalmente gratis ayuda muchísimo al canal y bueno ya veis que estamos en la brecha ahora de repente va a aparecer Overwatch 2 vamos a traer también cositas de Overwatch 2 vamos a traer el pase de batalla en fin el canal va a retomar el nivel y va a retomar la velocidad que tenía antes así que bueno si os gusta lo dicho que le digan al like y compartan que os suscriban que es totalmente gratis te ayuda muchísimo al canal y se viene el sorteo de Alisto Protocol para el 2 de diciembre así que estaros atentos estaros pendientes y nos vemos en el próximo vídeo muchísimas gracias a todos adiós ¡Gracias! ¡Gracias!